Bueno, yo voy a comenzar hablando sobre algunos aspectos del tratamiento médico, algunos que pueden ser novedosos. También voy a comentar algunas precauciones que aparecieron con drogas que son de viejo uso y algunas drogas en desarrollo como esperanzas del tratamiento para esta patología. Ustedes todos saben que la insuficiencia cardíaca tiene una mortalidad muy elevada y que una vez que un paciente tiene una internación, una hospitalización, por descompensación de insuficiencia cardíaca, realmente su pronóstico es malo y es peor que la mayoría de los cánceres, tanto para el hombre como para la mujer. La mayoría de los trabajos siempre tienen como puntos finales reducción de mortalidad pero también es importante recordar que para el paciente la reducción de los síntomas y la mejoría de la calidad de vida es un objetivo fundamental y también reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca es otro objetivo de los fármacos. Esto es solamente para recordar cómo fue el desarrollo de los fármacos en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Saben que a comienzos de la década de los 90 los inhibidores de la enzima convertidora mostraron una reducción del 16% de la muerte global. Posteriormente los beta bloqueantes lograron un impacto en reducción de la mortalidad aproximadamente del 30% y posteriormente la espironolactona también demostró un 30% de reducción sobre la mortalidad. A partir de acá los trabajos han tenido en general como puntos finales combinados de mortalidad con hospitalización por insuficiencia cardíaca y de esta manera el estudio CHARM mostró que el antagonista del receptor de angiotensina reduce la hospitalización y la muerte en aquellos pacientes que son intolerantes a los inhibidores de la enzima convertidora. El GIF nos mostró que la ibabradina en aquellos pacientes que están con top de medicación con beta bloqueantes también reduce la mortalidad y la hospitalización. más recientemente el énfasis mostró que la eplerrenona mejora también este punto final combinado de manera significativa y a fines del año del 2014 se presentó el PARADEN que fue un estudio que comparó cabeza a cabeza una nueva droga contra los viejos inhibidores de la enzima convertidora que durante años fueron para nosotros el pilote fundamental para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En función de todo esto, las recomendaciones de las guías nos dicen que todo paciente con insuficiencia cardíaca sintomática por supuesto debe recibir inhibidores de la enzima convertidora y beta bloqueantes y aquellos que aún siguen sintomáticos debe agregarse un antagonista del receptor mineralocorticoidio. Y si el paciente persiste sintomático, acá tenemos diferentes opciones y aparece en todos aquellos pacientes que toleran los inhibidores de la enzima convertidora la indicación de reemplazar o la recomendación de reemplazar el IECA por el sacubitril balsartán cuando el paciente permanece sintomático. Y también en aquellos pacientes que persisten con una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto, a pesar de la dosis óptima de beta bloqueante, el agregado de IVA-Bradina para reducir morbi-mortalidad. Vamos a analizar brevemente los aspectos más salientes de estos dos trabajos que son los últimos grandes trabajos que tuvieron como punto final mortalidad o morbi-mortalidad. El primero, el Paradigm, mostró que utilizó la droga sacubitril balsartán que inhibe simultáneamente a la neprelicina y de esa manera aumenta los niveles circulantes de los péptidos natriuréticos que, como todos sabemos, tienen efectos protectores en la insuficiencia cardíaca. Y el balsartán inhibe el antagonista de receptor de angiotensina. El estudio se publicó a finales del 2014. Y si analizamos qué población incluyó, es importante decir que es el estudio con mayor número de pacientes. Más de 8.000 pacientes fueron randomizados a sacubitril balsartán versus enalapril, que eran pacientes que hicieron un periodo de ranin que garantizaba la tolerancia a las drogas, que tenían una fracción de eyección menor de 35% con una fracción media de 29. La mayoría de los pacientes en clase 2 y 3, con muy poca representación de la clase 1 y 4, que tenían todos niveles altos de péptidos natriuréticos en una manera de garantizar el diagnóstico de que la disnea era por insuficiencia cardíaca. Y tenían un tratamiento óptimo de medicación, fundamentalmente un altísimo uso de beta bloqueantes, 93% y 54% de uso de antagonistas de mineralocorticoides. Este estudio demostró que el punto final primario de muerte de causa cardiovascular o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca se logró con una reducción significativa del 20%. Pero este estudio, por su poder estadístico, también permitió ver que la mortalidad cardiovascular global se redujo en un 20%, la hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 21% y la muerte global en un 16%. Es un estudio que se dice 20-20-20 porque eso fue el impacto en la reducción de la muerte cardiovascular de la hospitalización. También redujo otros puntos finales y mejoró la calidad de vida de los pacientes. En el análisis de los puntos de seguridad preespecificados, se vio que el uso de Sacubitril-Balsartan se asoció a mayor hipotensión, tanto sintomática como acompañada de tensión arterial menor de 90, desistólica, pero que esto no se vio reflejado en un mayor aumento de salida de los pacientes del protocolo. Respecto de los datos de función renal e hipercalemia, es interesante destacar que el enalapril se asoció a mayor incremento de creatinina y de niveles de potasio mayores de 6 y no hubo diferencias significativas en el angioedema que era una de las grandes preocupaciones porque ustedes saben que estudios previos que asociaron inhibidores de la neprelicina con inhibidores de la enzima convertidora habían mostrado una tasa inaceptable de angioedema. Pero al solamente inhibirse la neprelicina queda la vía de las endopeptidazas y la vía de la enzima convertidora para degradar la bradiquinina. Respecto de la ibabradina, el mundo real nos muestra que no es fácil alcanzar las dosis target de los beta bloqueantes. En este estudio vemos que solo el 50% de los pacientes alcanzan dosis target de la medicación, en este caso bisoprolol y carvedilol. Estudios observacionales, como publicado por el doctor Maggioni, muestran que tampoco se alcanzan la dosis target de los trabajos clínicos randomizados por diferentes cuestiones y por eso hay un espacio para aquellos pacientes en ritmo sinusal que persisten con una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto de utilizar ibabradina con reducción de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca con una reducción del riesgo absoluto de 4,2%. La ibabradina también mostró tener un efecto positivo sobre el remodelamiento ventricular con reducción de los volúmenes de fin de sístole que sabemos correlacionan con el pronóstico y es efectiva en reducir la muerte en el subgrupo de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que junto con el asma representaron el 40% de las causas de intolerancia o imposibilidad de lograr dosis óptimas de beta bloqueantes en el estudio SHIFT. Respecto de mejorar los síntomas del paciente, la medicación del hierro endovenoso mostró mejorar la clase funcional de los pacientes y por eso es la recomendación con un nivel de evidencia 2 de administrarlo en aquellos pacientes que tienen evidencia de ferropenia y esto lo va a mostrar mucho mejor el doctor Maggioni. Dos puntos sobre alertas, sobre viejas drogas. Uno es sobre diuréticos. En una reciente presentación en el último congreso, se vio que los pacientes que reciben diuréticos tienen un incremento del 40% del riesgo de muerte después de estratificar a los pacientes por un score de riesgo como es el MASHIC. O sea que esto refuerza que solo debemos usar la menor dosis de diuréticos necesario para aliviar la congestión. Y lo mismo con la digital. Datos recientes muestran que en forma global la digital puede aumentar la mortalidad en un 8% y reducir la hospitalización en un 10%, pero el aumento del riesgo respecto de la muerte es mayor en aquellos pacientes que no tienen fibrilación auricular. Entonces, nuevamente recordar que el uso de la digital, que a pesar de que es una vieja droga, debe ser supervisado y hay que tener mucha precaución en las mujeres, en los pacientes con baja superficie corporal y en aquellos que tienen difunción renal. Como nuevas esperanzas, comentarles que el Omicantib Mercavil, que es una droga que aumenta la fuerza de contracción, mejorando o aumentando las uniones entre la actina y la miocina, está siendo testeado en el estudio COSMIC, que tiene como punto final encontrar la dosis y valoraciones funcionales para ver si puede ser una medicación promisoria en pacientes con insuficiencia cardíaca. Lo mismo que los donantes del óxido nítrico, como el Bericiguat, que está siendo también probado en poblaciones con insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, como mensajes para cerrar, en una comparación cabeza a cabeza, el Sacubitril-Balsartan fue superior al Enalapril para pacientes en clase 2-3 tolerantes a los IECA, que la IVA-Bradina reduce la muerte de hospitalización en pacientes con ritmo sinusal y frecuencia cardíaca mayor de 70, que el uso de viejas drogas como digoxina y diurético muestran dudas sobre su seguridad y que debemos entonces ser cautelosos, intervenir sobre el déficit de hierro se asocia a mejoría en la capacidad de ejercicio y calidad de vida, y que los agentes sensibilizadores de la contracción y estimulante del óxido nítrico están en evaluación. Muchas gracias.